el celular dale mas adelante mas adelante mas adelante la mitad el que espera que cargue para el antico ese ese dale un poquito de trazo eso es tuyo este es mio o sea te de la ve como se te ocurre te lo toco te lo toco Tócalo, tocalo, tocalo. Te lo toco. Te lo toco. Te lo di en la paz. A mí. A mí, aquí. Te lo di en la paz con una gallina. Cuidado ahí. ¿Y qué? ¿Estabas ensayando allá? ¿Y este? No, yo nunca ensayé eso con él. ¿Cómo que nunca ensayé? Este sí es... Pero dale un poquito más hasta para que... Pero eso no es nada. ¿Cómo que no? Ese paz se lo hice yo. En la paz te lo di en tu casa. No, 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 no. Ese paz se lo hice yo. Este es una rutina. Es una rutina. Es una rutina. Pero di en la paz. Ese lo hice yo con Jorge Oñate. Con Jorge Oñate. ¿En dónde? Hay cual que lo diste tú. Claro. ¿En qué canción lo hizo usted? Te lo di en la candelosa. En la candelosa. En la candelosa. Es el mismo pase. No, ese es... Y te lo di en cuando Oñate. ¿A qué hago yo? Es así. Eso lo hice yo con Oñate. Te lo di en la paz. En tu casa. Oye, oye, oye. Ya ve, ya ve, ya ve. Ese es mío. Velo. No, no, di que no. Dí que no. Dí que no. No, no, no. No, no, no. No, no. Síejajajaja. Sí, no, no, no. ¡Eh! ¡Oiga mano! ¡Lo tienen! ¡Lo tienen! ¡Lo tienen! ¡Lo tienen! ¡Lo tienen! ¡Lo vano! ¡Lo odio!